Nunca imaginé que sentías lo mismo que yo Y en cada locura me entendías a la perfección Tiré de la cuerda y en segundos todo explotó El mundo dejó de girar, girábamos tú y yo Dale vueltas a la bola del mundo Hoy eliges tú cualquier destino absurdo Quiero pasear al amor y pintarlo en cada dirección Y ahora busca donde es ese concierto Hagamos de hoy nuestra noche de cuento Y apaga aquí mismo el motor Que te beso sin ningún pudor De eterna copiloto tú conduces mejor que yo Si la luz te molesta yo te presto mis gafas de sol Y ponemos la radio a un volumen en sordete Yo canto canciones de Leyva y tú Cantas la que te escribí yo Dale vueltas a la bola del mundo Hoy eliges tú cualquier destino absurdo Quiero pasear al amor y pintarlo en cada dirección Y ahora busca donde es ese concierto Y ahora busca donde es ese concierto Hagamos de hoy nuestra noche de cuento Y apaga aquí mismo el motor Que te beso sin ningún pudor Yo te beso sin ningún pudor Y si nos tachan de locos Y si nos tachan de locos Te daré mil besos Y el resto la razón Dale vueltas a la bola del mundo Hoy eliges tú cualquier destino absurdo Quiero pasear al amor y pintarlo en cada dirección Y ahora busca donde es ese concierto Hagamos de hoy nuestra noche de cuento Y apaga aquí mismo el motor Que te beso sin ningún pudor Dale vueltas a la bola del mundo Hoy eliges tú cualquier destino absurdo Quiero pasear al amor y pintarlo en cada dirección Y ahora busca donde es ese concierto Hagamos de hoy nuestra noche de cuento Y apaga aquí mismo el motor Que te beso sin ningún pudor Te encanta besarte sin ningún pudor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.